Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os envío un gran saludo ahí donde me estéis viendo o escuchando. Soy Betty Romerito y hoy quiero traeros una forma nueva de monetizar, bueno no es muy nueva la verdad, pero es una forma de monetizar en la cual vosotros podéis ganar dinero hasta 300 dólares al mes con esta alternativa a AdSense, que es de aprobación instantánea, que es 100% amigable con principiantes y no tenéis que esperar a que Google Ads se nos diga esto o lo otro y no os pone límites, ni de tráfico ni de nicho. Con esta forma de ganar dinero, vuestro tráfico se verá compensado, no solo el vuestro, sino cualquier otro tipo de tráfico que tengáis. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas para que estés al tanto de todas las formas de monetización que puedes tener y que invites a tus amigos, invítales a que se suscriban a mi canal, envíales el enlace para que todo el mundo sepa cómo pueden monetizar su presencia online y su tiempo en internet. Bueno, vamos a empezar. Te he dicho que te voy a decir una forma de ganar dinero hasta 300 al mes con esa alternativa a AdSense. Quiere decir que estamos hablando de tráfico. No grandes volúmenes de tráfico, sino un buen volumen. No importa si tienes mil visitas al mes o si tienes cien mil visitas al mes. Recuerda que con AdSense, si no tienes más de un X número de visitas, no te pagan nada. Pues estos sí que te pagan. Mira, estoy hablándote de las notificaciones push. Pero cuidado, las notificaciones push tienen dos vertientes, que son las notificaciones web y las notificaciones del browser o del navegador. Frecuentemente confundimos estos dos términos. Sin embargo, la diferencia que estima entre ellos es lo que nos va a hacer a nosotros ganar o no ganar dinero. Vamos a explicar esta diferencia. Mira, las notificaciones web o las notificaciones browser, estas de aquí primero, las browser, nos permiten enviar notificaciones push del navegador a los suscriptores incluso cuando no estén en nuestro propio sitio web. Es decir, tú has visto cientos de veces las notificaciones push en un sitio, te suscribes y cada que entras a ese sitio, te saltan ese tipo de notificaciones push, aunque no estés en el sitio web. Sin embargo, las notificaciones web tienen forzosamente que tener al usuario dentro de tu sitio para que puedan ver estas notificaciones push. Y aquí lo que nosotros vamos a hacer es trabajar con las segundas, con estas, las notificaciones de browser. ¿Por qué no las notificaciones web? Porque para usar y monetizar las notificaciones web, el usuario debe de estar dentro de tu sitio web. Es decir, tienes que tener una cantidad de tráfico brutal para poder monetizarlas. Sin embargo, con las notificaciones browser, el usuario no tiene que estar en tu sitio web. Le saltan solitas, independientemente de dónde está. Si está en el Financial Times, si está en el Hola, si está en YouTube o si está en tu sitio web. Esa es la diferencia. Y nosotros vamos a ganar con las notificaciones browser, no con las notificaciones web. Y una vez dicho esto, te voy a presentar otras plataformas de notificaciones browser que te van a pagar por el tráfico que tú envíes, no a tu web, sino todo el tráfico que tú puedas enviar a una landing, a tu sitio, en fin. Todo el tráfico que puedas capturar va a ser monetizable. Vamos a ver, mira. Voy a empezar con la primera que es una de las que a mí me gustan más y que es SendPulse. No te preocupes que te voy a dejar aquí abajo los enlaces para que tú puedas trabajar en estos tipos de redes. Fíjate que SendPulse no es en sí la red, sino está trabajada por PushPush.io. Y aquí tienes lo que ellos hacen. Son web push notifications, pero estas web push también son browser. Permite a los anunciantes enviar web push a tus suscriptores. No importa si están dentro o fuera de tu sitio web. Tienes que tener mucho cuidado cuando te des de alta en este tipo de redes. Porque tienen que ser browser push. Esta página específicamente sí que maneja la opción browser push. Y suscribirse es muy sencillo. Le das Start Earning. Insisto, no te preocupes que abajo te voy a dejar el enlace. Tu nombre, tu email, un número telefónico, tu password y se acabó. Eso es todo. O bien puedes suscribirte a través de Google o a través de Facebook. Y eso es todo. Te darán una serie de indicaciones para que tú puedas monetizar todo el tráfico que entre, ya sea en tu sitio web o en otros. Tú no te tienes que preocupar. Lo único que tiene que preocuparte es enviar tráfico a un sitio que tú quieras. Vamos a ver esta otra que se llama RichPush. Y tiene la opción de RichPartners. Ellos le llaman NativeSuscriptions, aunque es pushbrowser. Y aquí dice cuánto puedes ganar con nosotros. Y te da una serie de parámetros. Por ejemplo, si tú tienes a tu sitio de suscripción solamente 1.000 suscriptores al mes y en un mes, el primer mes, tú podrías ganar 7.62 con este límite tan pequeño. Pero si tú empiezas a subir, mira, va muy muy rápido. El primer mes, si tú tienes, por ejemplo, vamos a poner que sean con 11.700 visitas, ya ganas de 89. Si vamos aumentando, 60.000, fíjate, si llegas a las 100.000 visitas, que no es tan complicado, porque si puedes comprar tráfico lo puedes hacer. Por 100.000 visitas, 108.000, ya ganaste 829 dólares. Es lo que puedes ganar en el mes 1. Y si vas avanzando, mira, mes 2, mes 3, mes 4 y mes 5. En 5 meses, con una web de 100.000 visitas, tú puedes ganar 4.145 dólares. Increíble, es increíble. Darte de alta es facilísimo. Mira, ves, tú no eres de Nueva York Times, tú eres X, tú eres BettyRomerito.com. Pero si tienes bastantes suscriptores en tu sitio, los puedes poner al servicio de esta red y te pagan, aunque no estén en tu sitio web. Esa es la diferencia y de ahí que tú tengas que tener cuidado cuando te suscribes a estas páginas. Por eso yo te estoy poniendo las tres que sí son Browser Push. Aquí te dan más datos, cuánto del 1 al 3%, de CR por suscriptor o del 3 al 5% por CTR. Vienen los top partners que están ganando una auténtica burrada, porque claro, tienen 210 millones de visitas, pero se llevan casi 400.000 dólares. Cada mes, cada mes, este que ya tiene 91 millones, bueno, en fin, dice que es muy fácil, te registras, instalas el código y empiezas a hacer dinero. Le das clic a monetizar ahora, te abren el formulario de suscripción, aquí lo tienes, tu nombre, tu email, tu número telefónico, que no es obligatorio, las falta que lo pongas, un password, confirmarlo. ¿Dónde oíste hablar de ellos? Aquí le pones, en un vídeo, de BettyRomerito, le pones Messenger y tú vas a seleccionar, esto es obligatorio, el modo de comunicación que tú quieres con ellos. Skype, Viber, Whatsapp, WeChat, Facebook Messenger, el que tú quieras, el que te sea cómodo, tú lo puedes poner. Si te sientes cómodo con el Messenger, con este. Si te sientes cómodo con Whatsapp, pues con Skype, lo que quieras, ¿vale? Luego eliges tu nickname, tu tráfico fuente, no importa que sea chiquito, no importa que no sea famoso, ponlo. Porque es a donde van a entrar, aunque ya sabes que las notificaciones push no las van a enviar directamente a tu sitio web, sino a otros. ¿Y cuántas visitas tienes al mes? Básicamente una, le pones aquí las que tengas, si tienes mil, ponle mínimo mil. Es muy fácil conseguirlas y es lo mínimo que te piden. Y ya te das de alta. Así de fácil. Y puedes empezar a monetizar. Hemos visto ya SendPools, que es súper fácil de entrar. RichPools, que es súper fácil de entrar. Y te voy a presentar otra, que es HitTopAds, que también tiene lo mismo. Y para convertirte en Publisher, ves, yo soy Publisher, no eres Advertiser, eres Publisher. ¿Qué tipo de integración quieres? Si tienes muchísimo tráfico, te sugiero RTBXLM. Si no tienes mucho, con invocación code o direct link. ¿Cuál es la diferencia? Aquí te dan un código que te pones en tu sitio web. Y aquí, RTB significa Real Time Deeding. Es decir, va a ser por subasta. Tu tráfico se va a ganar por subastas. Te pagan bastante más, pero tienes que tener mucho tráfico para el RTBXLM. Pones esta. Tu nombre, tu email, password, confirmar. Y ya estás dentro. Como ves, son muy fáciles de entrar. Y es muy, muy fácil ganar dinero. Y por último, te voy a presentar Digital Push, que es súper buena. Es la que yo estoy trabajando más. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que no hacen? Tiene un límite de un máximo de push para tus visitantes de 4. No puede enviarle más de 4 y así no te califican de spam. Otras redes envían montones de notificaciones y pueden ser tachadas de spam. Digital no. Tienes un control absoluto en esta porque bloquea las campañas que no son muy claras y las landing pages que no están bien consideradas para el tráfico push. Además, usa el Collapse in Push para que tú puedas abrir o cerrar la notificación y está muy bien. Y además, te paga por suscripción y por revenue share combinado. Si hay anunciantes que están teniendo un revenue share en sus campañas, tú recibes una parte. Si son campañas de pago único, pues es de pago único. Pero él te combina ambas cosas. ¿Vale? No tiene spam, bla, 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 bla. La conclusión. Get started right now. Si le das a Get started right now, ves, yo ya tengo cuenta, así que probablemente no me lo abra y me vaya directamente al dashboard. Bueno, me ha ido directamente al dashboard. Te lo voy a presentar por dentro, ya que lo hemos abierto, y luego te presento otra por dentro. Aquí está el dashboard. En los websites, yo puedo poner un website nuevo. ¿Qué es lo bonito de Digital Push? Que tú puedes poner aquí un número de dominio, aunque no sea tuyo. Por ejemplo, yo tengo el mío de Betty Romerito, tengo Inversors Club, tengo otros. Pero tú puedes poner tantos sitios como quieras. Todos los que tengas, aunque no tengan tráfico, puedes ponerlo. Ojo con lo que acabo de decir, aunque no tengan tráfico. Te puedes crear 20 blogs y poner los 20. Luego, seleccionar la categoría. Aquí tienes todas las categorías. Y la forma de monetización. Tú puedes ponerla habilitada o deshabilitada. Si la pones deshabilitada, todos los suscriptores van a ser únicas y exclusivamente para ti. Nadie más va a poder monetizar. Pero la idea es que monetices. Así que le pones habilitada. Y ya, adicionar mi website. En mi caso, este es mi dashboard. Yo ya tengo suscriptores. Suscriptores de I, suscripciones estáticas, CPS Rates. Puedo enviar mensajes a mis suscriptores. Hay una API. Si tú quieres trabajar la API, puedes hacerlo. Y luego puedo hacer campañas mías, para mí, solo yo. Y aquí está la parte financiera, donde tú puedes depositar fondos para hacer campañas tuyas. O sacar fondos de lo que ya has ganado. Y luego viene un extra, que es sistema de afiliados, documentación y tal. Es decir, ya que estás dentro, tú puedes promocionar Digital Push y ganar más dinero. Te voy a mostrar esto. Esta, como la acabo de poner, tengo, dice, solamente 006. Pero tengo tres suscriptores. Con tres suscriptores ya tengo este dinero. ¿Ves? Aquí está. Veinte visitas, dos clics. El CPM es de 09. El CTR es del 10%, que es súper alto. Y aquí están mis suscriptores. ¿Ves? Ahí está. Voy a mostrar los suscriptores. No tiene peligro, porque no vienen nombres, no vienen correos, no viene nada. Viene del sitio web del que proceden. De qué país. A través de qué navegador. Con qué sistema operativo. Cuando se dieron de alta. Con qué IP. Y el ID de cada uno de mis suscriptores. Yo con esto ya podría hacer campañas, enviar mensajes. Nuevo mensaje, solo para mí. O dejar que los advertisers trabajen con ellos. Que es lo que yo estoy haciendo. Que dejar que los advertisers hagan lo que tengan que hacer con mis suscriptores. Con un máximo de los que yo ponga aquí. Cuatro por día. Cuatro por día. Cuatro por día. Yo puedo poner cuatro, cinco, seis. Los que yo quiera, puedo ponerlos. Pues aquí están 0.10. El CPS, 0.10 y 0.10. Es alto. Está muy bien. Es muy fácil. Como lo hice de prueba, pues son poquitos. Y luego te voy a mostrar este otro que es Push Monetization. Que también es tipo digital push. Esta es su página. Puedes darte de alta. Y puedes darte de alta o ver el video. Es decir, es completamente browser notifications. Aquí te dice que más o menos 12 horas después de haber adicionado el código. El Dashboard empieza a trabajar con los Top Geos y tú empiezas a ganar dinero. Paga el net 7, lo cual es cada 7 días. O tan pronto como alcances, 50 dólares para que tengas el payroll. Ahí está. Leaderboard. También tiene un sistema de referidos para que tú compartas y ganes más dinero. Es fácil de usar, bla, 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 bla. Y su Dashboard, para que lo conozcas, es este. Ahí está. También está mi sitio. Como son de pruebas, tengo el mismo sitio varias veces. Vienen las estadísticas. Puedes poner Sublinks, que es súper, súper interesante. Porque aquí ya puedes poner Landing Page, Página por Blog, en fin, una serie de cosas. Vienen los Earnings, que ahora mismo no hay nada porque lo estoy estrenando en directo. No tengo absolutamente nada. Está en directo. Dashboard. Las propiedades es donde tú das de alta tus webs, tus sitios web. Si creas una nueva propiedad, le pones el nombre, la URL, la categoría, la frecuencia con la que quieres que se pongan las notificaciones a tu gente, una vez por día, de 2 a 3 o de 3 a 5. Los permisos. Está muy bien. Está bastante bien. Y tu sistema de referidos para que tú puedas invitar a tus amigos, a tus colegas y ganarte un dinerito por referidos también. Como ves, no es complicado. Es muy sencillo trabajarlo. Y sobre todo, puedes entrar muy rápido. No te piden absolutamente nada y puedes ganar, ves, un buen dinero cada mes enviando tráfico a tu sitio o al sitio donde tengas las notificaciones push para que se suscriban, aunque tú no tienes que monetizar esos suscriptores para nada. Las monetizan ellos. A ver, tú también puedes aprovecharte y lanzar campañas de vez en cuando, pero ya están siendo monetizados y ya te van a pagar estas plataformas por esos suscriptores que ya tienen en sus bases de datos. Cuando tú compras tráfico push, ya sabes de dónde viene. Hay sitios web que se dedican a vender este tráfico para las grandes empresas como Propereraz, Richpush, Megapush, todos esos. Compran ese tráfico de sitios pequeñitos para que tú también puedas ganar dinero con el tráfico push. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Espero que puedas ganar dinero porque no es necesario que tengas AdSense, no es necesario que tengas montonazo de tráfico a tus sitios web y puedes tener un montón de sitios y darlos de alta y empezar a ganar con las notificaciones browser. Cuidado, no notificaciones web, sino notificaciones browser. Ya te he dado tres o cuatro sitios en los que te puedes dar de alta al mismo tiempo y empezar a monetizar todo el tráfico sin necesidad de sufrir ningún problema. Es así como puedes ganar hasta 300 dólares al mes o más. 300 es con poquito tráfico, como ya has visto antes, porque con mucho tráfico puedes ganar miles y miles de dólares. Es una alternativa a AdSense, de población instantánea, es amigable con principiantes y te puedes llevar a un buen dinerito. Lo dejo hasta aquí. Se les pide Betty Romerito deseándote muchísimo éxito. Pon en marcha estas cosas, date de alta y verás que muy pronto vas a empezar a tener ingresos recurrentes en tu sitio web sin vender nada, sin hacer nada, simplemente enviando tráfico a ese sitio. Te deseo mucho éxito, Marketer. Te invito a suscribirte a mi canal para que estés siempre al día en las mejores formas de monetización. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!